Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Bright. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Chaos Mysteries. En la descripción tenéis enlaces a vídeos anteriores, así como al resumen completo de la historia del caos. Dicho esto, espero que os guste el vídeo. Comencemos. No sabemos nada sobre esta historia. Siento que todo esto es una introducción del mismo modo que lo fue Black Ops 1. Sin saber exactamente qué ocurría, hasta que ¡pum! Una niña es la que controla a los zombies. Todas las piezas encajan, la trama se orienta y comienza a fluir. En este caso nos sucede exactamente lo mismo. No os dejéis engañar, la historia del caos no es la aventura de una chica en busca de su padre. Estamos hablando de Treyarch. Ya nos está presentando poco a poco elementos que van más allá de lo que podemos imaginar. No podemos predecir qué es lo que va a suceder, y es que ni siquiera sabemos cuáles son las leyes que rigen este universo. De momento estamos siguiendo a Scarlet, una joven envuelta en los misterios de los dioses y la prima materia. Una misión que su padre ha relegado en ella. Pero no conocemos la otra cara de la moneda. ¿En qué momento se ha dicho que nosotros somos los buenos? ¿Por qué lo que estamos haciendo está bien y lo que hace la orden está mal? A lo largo de los cómics aparecen numerosas pistas que nos hacen caer en la duda. Los malos dicen que algunos secretos deben permanecer secretos. Que la orden salvará al mundo de gente como Alistair. Que el señor Rots no sabe lo que está a punto de liberar. Que hará lo que sea por salvar este mundo. Matar o incluso morir. Es obvio que los miembros de la orden son malvados en el sentido de que atacan sin piedad a quien se interpone en su camino. Todo por y para un objetivo que aún desconocemos. Sin embargo, el fin justifica los medios. O al menos eso es lo que se dice. Así que hasta que no sepamos exactamente cuáles son las ambiciones del sumo sacerdote, no podemos determinar si sus actos le hacen bueno o malvado. Y lo mismo podemos decir de Alistair, pero al revés. Él tan solo quiere descubrir los misterios del universo. Pero hay cosas que es mejor que permanezcan ocultas. La activación de los artefactos y el sendero que estamos recorriendo podría ser peligroso para el futuro de la humanidad. Estamos tratando con fuerzas que van más allá de la comprensión de nuestros héroes. Y el caos podría ser liberado por error. Estoy completamente convencido de que en Ancient Evil volveremos de nuevo a Alistair. Es el último mapa de esta temporada. Debe haber un giro importante de los acontecimientos. A través de las radios de Voyage of Despair, el marinero del Titanic, controlado por la Orden, nos da a entender que Alistair está muerto. Posiblemente haya sido asesinado por la Orden. Y quién sabe si lo habrán podido resucitar con el cetro de Ra y ahora lo estén controlando. Sospecho que este mapa será muy parecido a lo que ya vimos en The Frozen Down, la última aventura de World War II Zombies. Y que por cierto, en la descripción tenéis su historia completa. Muy, muy interesante. A lo largo de esta trama, Mary Fisher se embarcó en un viaje en busca de su hermano. Pero este fue asesinado en su primer mapa. Más adelante descubrimos que en realidad no está muerto. Sino que las entidades divinas lo están utilizando como recipiente para guiar a nuestros héroes frente al mal. Esto podría aplicarse de manera similar a la historia del caos. En Ancient Evil podrían juntarse muchas piezas de este gran rompecabezas. Alistair, los nueve, los artefactos, la prima materia... Así que existe la posibilidad de que, de algún modo, el padre de Scarlet acabe siendo un recipiente para los dioses o para los nueve. O incluso que por voluntad propia vuelva a traicionar a su hija y sea él el que obtenga los poderes divinos del teorema. Veo muy posibles todos estos escenarios. Y más sabiendo que después de este mapa tendremos que esperar bastante tiempo para retomar la historia actual. No sé qué pensaréis vosotros, pero me gustaría que lo dejarais por los comentarios como siempre. No me queda nada más por decir, así que espero que os haya gustado el vídeo chicos. Un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo. Adiós.